¿Cómo ha sido el partido? Para el que está más acostumbrado nosotros Lo bueno es que lo empatamos Y se vio un partido muy bueno ¿Era inmerecido que Banfield se fuese con las manos vacías? Yo creo que si peleamos Iba a ser inmerecido Por los ocho en el segundo tiempo Y si Independiente hacía más de dos goles El primer tiempo también iba a ser justo Por cómo jugamos Y nada, fue un tiempo para cada uno Y se vio un partido bueno Y un empate justo para mí ¿Qué pensaste cuando te quedó solo en el área chica Y se te fue afuera? Que le pegué Sura Volvía a la normalidad de Sura Porque el partido anterior había hecho un gol de Sura Que nunca lo había hecho Y cuando veo ese gol digo Soy normal Volvía a la normalidad Y una lástima eso también Porque justo pegan el palo y sale a la derecha Creo que sale casi un poquito Lo que estamos hablando ahí Que como el rebote tampoco le quedó a él Y nada Lo importante por ahí que No nos esperamos en ningún momento Por la manera en que por ahí jugamos el segundo tiempo Los pelotazos por ahí llegaron Esporádicamente Y en el segundo tiempo Más que nada Y tranquilos Sí, sí Hay jugadas que a veces marcan el partido Penco tuvo un mano a mano Que independiente se ponía 3 a 0 A partir de ahí ¿Renacieron ustedes? Bueno, se dice por ahí que un buen equipo Arranca por un gran arquero Y el arquero lo tenemos Que es Beto Que lo está demostrando Poniendo mucha seguridad detrás El equipo empieza de atrás Y estamos muy cubiertos Y nada Creo que contento también Por cómo se dio Por cómo lo jugamos nuevamente Y hay que destacar también Por ahí el empuje que nos dio la gente Que eso es muy bueno Que a pesar de estar 2 a 0 abajo En ningún momento no sentimos reprochados Ni mucho menos Si en lo contrario Sentimos un apoyo Incondicional Y eso es bueno Para lo que es el grupo Si ganabas 5 minutos más Daba la sensación Que con el empuje Que estaban metiendo Lo podían ganar Y por ahí sí O capaz de tenerlo Períamos con un contragolpe Cuando pasó también ¿No es cierto? O sea Siempre hay que respetar Un equipo como los independientes A pesar de cómo venía Y tranquilos Los puntos me los llevo todo yo Bueno Bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!